¿Qué tal? ¿Cómo están? Más allá del éxito que significa para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la inversión de Tesla en México, que va a generar millones y millones y millones de inversión extranjera. Vale la pena recordar quién es Elon Musk, el magnate de Tesla, de SpaceX o PayPal, quien soltó hace ya algún tiempo una verdadera bomba en Twitter, donde cuenta con millones, millones de seguidores, por lo menos 37 millones, dijo, escribió, daremos un golpe de Estado a quien queramos, asúmelo. Y le espetó un internauto desconocido en un tuit que, cosa rara en él, borró posteriormente el intercambio de puntos de vista se dio a razón del derrocamiento de Evo Morales en Bolivia, Bolivia el país con mayores reservas de litio en el mundo. Y en ese periodo de tiempo las acciones de Tesla, una compañía que depende del llamado oro blanco para la producción de baterías, subieron alrededor de 500, 500 por ciento. Musk posee cerca del 20 por ciento del capital. Y una frase que viene de maravilla para explicar este complejo tema con ramificaciones económicas y geopolíticas, la dijo precisamente él, Elon Musk, está bien poner todos los huevos en una canasta siempre y cuando uno controle lo que pasa con esa canasta. Antes de borrar el tuit aclaró que Tesla consigue el litio en Australia, aunque ahí las reservas son mucho más exiguas que Bolivia. Y bueno, tal vez para ustedes me dirán, es una tontería, Jesús, no, no es para tanto. ¿Quién no ha explotado alguna vez en redes sociales? Sin embargo, él es un personaje que tiene poder, mucho poder. Hay que recordar cómo se comportó durante el coronavirus, cuando desafió al cierre de su planta en California, cuando retó también a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, tras unos tuits que durante, si no mal recuerdo, en donde planteaba precisamente que la empresa dejara de captizar en bolsa, el organismo regulador consideró esos mensajes como un fraude, un fraude para los inversores. Y quizá Musk pretenda aparentar fortaleza para disfrazar sus debilidades y por eso es un símbolo tan perfecto de este capitalismo agonizante. Es el producto lógico, un sistema diseñado precisamente para poner los beneficios económicos en primer lugar y que se base en la apariencia de éxito. El millonario también tiene un carácter explosivo que lo ha hecho formar parte de la cultura pop. Apareció en Big Bang Theory, apareció en South Park, apareció en Los Simpsons, e hizo un cameo en la película de Iron Man y no se puede negar, por supuesto, que es un genio. Lo que pasa es que no está claro qué tipo, qué tipo de genio, a final de cuentas, proveniente de una familia privilegiada en la época del apartheid. El debate sobre si es un superhéroe de nuestros tiempos o el villano de la película, pues sin duda alguna que genera muchísima intensidad. Lo que nos queda claro es que es un personaje que abiertamente apoya, a que se organicen golpes de Estado para apoderarse de recursos naturales de países como Bolivia y es algo que no puede ser pasado por alto cuando llega a México, un país en donde hay ricas, ricas reservas también de litio, ¿no? Y aquí es donde podemos preguntarle a Elon Musk qué es el ecofascismo y la respuesta es el ecofascismo eres tú, Elon Musk. Gracias, hasta la próxima.